...está formado en esta oportunidad solo por las magistradas eh Israel y San Miguel eh debido a la de la magistrada eh Mijo Viloich bien eh la magistrada Israel redactora del fallo va a dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia Buenas tardes la parte resolutiva de la sentencia luego de las citas legales se declara número uno es absuelve a los acusados Álvaro Eduardo Gilars Velasco Patricia Alejandra Cabala Leiva Jorge Andrés Farías Fuentes ya individualizado de los cargos formulados en su contra como autores del delito previsto en el artículo dos nueve uno del código penal en grado de consumado que en las acusaciones fiscales y adiciones respectivas se les imputó haber cometido entre los días tres y cuatro de agosto de dos mil dieciocho en la bahía de Concepción. Número dos que se absuelva a los acusados Edmundo Nosor Enrique Piraíno Suez Juan Pablo Rode Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero oportunamente individualizado de los cargos formulado en su contra como autores del delito contemplado en el artículo dos nueve uno del código penal en grado de consumado que en las acusaciones fiscales y adiciones respectivas se les imputó supuestamente haber cometido en agosto de dos mil dieciocho en la comuna de Quintero. Número tres que se condena a los encartados Edmundo Nosor Enrique Piraíno Juan Pablo Rode Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero ya individualizado a la pena de cincuenta días de prisión en su grado máximo a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena solo como autores del delito contemplado en el artículo cuarenta y cuatro inciso primero de la ley veinte mil nueve veinte en relación con el decreto ciento cuarenta y ocho del ministerio de salud en grado de consumado cometido en la comuna de Quintero en agosto de dos mil dieciocho rechazándose la petición de los acusadores de ser condenados conforme al inciso segundo de ese tipo penal. Número cuatro que reuniéndose respecto a los condenados Edmundo Nosor Enrique Piraíno Juan Pablo Rode Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero los requisitos establecidos en el artículo cuarto de la ley dieciocho mil dos dieciséis se les remite condicionalmente la pena privativa de libertad impuesta debiendo quedar sujetos al control de gendarmería de Chile por el término de un año y cumplir las exigencias contempladas en el artículo quinto del citado cuerpo legal. En el evento que se les revocara el beneficio antes concedido deberán cumplir y finalmente dicha sanción a contar del momento que se presente o sean habidos sin tiempo de abono por no haber estado privados de libertad con motivo de esta causa según consta del auto de apertura y de lo manifestado por los intervinientes en la audiencia de rigor. Número cinco que tal como se indicó precedentemente en la parte considerativa no se condenan costas al ministerio público ni a los querellantes en lo que compete a las absoluciones de los acusados por estimar que tuvieron fundamentos plausibles para acusar. Número seis que no se condenan costa a los sentenciados piraínos Suez, Rodes Valenzuela y Lizana Guerrero por no haber sido totalmente vencido por los fundamentos señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Número siete que concurriendo a las exigencias del artículo treinta y ocho de la ley dieciocho mil dos dieciséis, el servicio de registro civil e identificación omitirá en los certificados que emitan las anotaciones a que diera en lugar la presente sentencia y cumplida satisfactoriamente la pena eliminará de su registro estas anotaciones con las excepciones legales, es decir, quedan vigentes para los efectos que en ellas se señalan. Devuélvase oportunamente la prueba incorporada por los intervinientes. Ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese al juzgado de garantía de Talcahuano para los efectos legales que correspondan. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Redactó el fallo la magistrada Jimena Loreto Israel Quilodran. Causa RUC número mil ochocientos noventa treintisiete setenta y dos guión ocho y RIC ciento setenta y dos guión dos mil veintidós. Dictada por las jueces titulares del La van a restablecer. La prensa, bueno, siendo una audiencia pública, la prensa está autorizada a comparecer en la forma que lo está haciendo. No sé si hay alguna petición, algo más que señalar. No, por parte de la Fiscalía, su señoría, muchas gracias. Los querellantes. Tampoco, señoría, muchas gracias. Los querellantes o las querellantes que están conectados mediante Zoom, ¿algo que señalar? No, señoría. Gracias. ¿Y las defensas? No, señoría, ninguna. No, señoría. Bien. Nada, señoría. No, señoría. Gracias. Se pone término a la audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.